La Universidad Autónoma de Santa Domingo, Centro San Cristóbal, celebró su primera investidura de grado en el Auditorio del Centro y la segunda en toda su historia, donde se invistieron 64 profesionales en una actividad encabezada por la doctora Enma Polanco Melo, rectora magnífica y el director del Centro, Endy Peña Montesteoca. El acto sirvió a la vez como escenario para realizar la cuarta investidura de posgrado con 27 egresados del cuarto nivel. Durante su intervención, el anfitrión, el maestro Peña, agradeció a la Universidad Autónoma de Santa Domingo por el apoyo para esta gestión. Nos complace darles la bienvenida con especial orgullo a esta segunda graduación ordinaria y cuarta de posgrado de la UAS Centro San Cristóbal. No puede ser mejor la ocasión que esta, en la que entregamos a la sociedad 64 nuevos profesionales y 28 egresados de especialidades y maestría. Por lo que vaya la mejor felicitación a ustedes y a sus familias por este gran logro que marca una importante meta alcanzada en sus vidas profesionales y académicas. Es una satisfacción el cumplir con la responsabilidad de formarlos en este proceso de aprendizaje entre ustedes y nosotros, que siempre es de doble vida. La universidad, como una familia, siempre tendrá un lugar de afecto para ustedes. Y hoy les acompañamos convencidos de que serán su rol de profesionales que aportan y construyen y nosotros seguiremos cumpliendo el nuestro de formar con calidad para el progreso y desarrollo de la nación. Como siempre he dicho bien estimado, hagan que las cosas pasen. Felicidades a todos. Muchas gracias. La doctora Enma Polanco reconoció la importancia de construir en la provincia de San Cristóbal la ciudad universitaria. Comenzó un grupo de aquí. Hay que abrir aquí un centro porque nosotros necesitamos, tenemos los estudiantes de las distintas regiones que no pueden trasladarse con las razones que todos sabemos, venimos de orígenes, que no tenemos ese privilegio para poder estar pagando a Santo Domingo los estudiantes. Y comenzó la ciudad, las autoridades, conjuntamente con nosotros, a pedir este local que estaba sin ningún tipo de uso. Estaba cerrado y solo lo utilizaban para almacenes de cosas que el ministerio no requería. La verdad que estaba en muy malas condiciones, yo era decana cuando hizo y nos comprometimos a continuar apoyando hasta que logramos iniciar aquí en San Cristóbal la educación superior con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que viva la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Primada de América. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Santo Domingo A la vez, los 11 cum laude recibieron también sus títulos de manos del Consejo Universitario y las autoridades del pueblo. Las palabras de agradecimiento de los egresados de grado le correspondieron a Alejandrina Rosario Cabrera. Este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que puede recorrer una persona. Compartimos una gran alegría porque logramos nuestra meta, la cual nos propusimos hace unos largos años. Por nuestro esfuerzo, sacrificio y respeto, hoy podremos mostrar al mundo nuestro título, símbolo del cambio de estatus académico. Somos profesionales. Las palabras de gracia a cargo de los participantes de posgrado estuvieron a cargo de Mariano Nina Sierra. Quienes nos graduamos hoy hemos emprendido un viaje, un recorrido que en algunos momentos estuvo marcado por ilusiones y desilusiones, esperanzas y desesperanzas. Pero siempre, a pesar de todo ello, continuamos siempre hacia adelante. Ha sido un viaje en el que hemos desarrollado nuevos y variados aprendizajes, cada cual invirtió esfuerzo y compromiso, tiempo y dedicación hacia un mismo destino. El logro de nuestra profesionalización y, sobre todo, el logro de nuestro crecimiento como personas. Levantar su mano derecha. Juráis, comprar el grado y el postrado con que se os va a investir y actuar con apego a las normas de la ley y a los dictados de una sana conciencia y en beneficio de nuestro pueblo. Si así lo hicierais, que Dios y la sociedad os premie, si no, que Dios y la sociedad os demanden. Quedan todos derramuados y derramuadas. Felicidades. En la actividad acompañaron al Consejo Universitario el padre José Rafael Núñez, rector del Instituto Especializados de Estudios Superiores Loyola, el gobernador de la provincia, licenciado Julio César Díaz, y del Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Magisterio, su señor director general, el maestro Andrés de las Mercedes, así como representantes de la Cámara de Regidores y de los diputados de la provincia.